Nosotros hemos sido tan dañados de tal manera que me da ganas de llorar ver a los muchachos bañándose ahí. No podemos, mis hijos no pueden hacer eso. La catástrofe que hay en Angón, todo ha muerto. No tenemos pesca. ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué vivimos? Mis hermanos, pescadores, trabajando para una empresa llena de grasa, sin trajes de bioseguridad, sin guantes, así, por ganarse 80 soles, 100 soles. Y todavía cada 4 o 5 días le toca. ¿Por qué? Porque no hay cupo. ¿Qué es eso? Usted no llega allá donde debe llegar. El ministro de producción tampoco no llega. Llega para poner multas. Llegan para quitarnos los pescados que están en veda. Llegan para medirnos nuestros pescados para ver qué tamaño es. Y no llegan cuando, cuando de verdad lo necesitamos. ¿Qué es eso? La directiva de la asociación de pescadores de Angón, le invita a usted que vaya con decreto de urgencia. Tiene que ir. Porque usted, cuando hizo su campaña, dijo que se iba a acercar a los pobres, a los que necesitaban. No necesitamos ahí, para que vaya el daño. Están limpiando solamente las playas que se ven. Para como decir, se limpia los ojos. Tenemos muchas playas. Desde donde se derramó el petróleo, hasta la punta de Chancay, es nuestra zona de pesca. 180 kilómetros de pesca de Angón. La gente está de hambre. Todas las mañanas tengo que pelear con mis pescadores para un cupo de trabajo, para que se manchen de grasa. Se pelean entre ellos. ¿Para qué? Para llevar un pan a su casa. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están las autoridades? Los gobiernos pasantes han sido indiferentes al pescador artesanal. Porque toda la vida hemos sido mirados con indiferencia. Toda la vida nuestros pedidos han sido postergados. Y señor presidente, yo exhorto a este nuevo gobierno que revisen quiénes fueron ministros, que revisen quiénes fueron viceministros. Fueron de la Sociedad Nacional de Industria, señor presidente. Aquellos que han creado normas lesivas para el pescador, señor presidente.